¡Ah! 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 Decime que no sos vos, Selena. ¡Ah! ¡Ah! sos vos ¿qué te pasó? ay por Dios ¿qué te hicieron? ¿qué te pasó? estoy bien no pasa nada acá lo único importante es que Juan Domingo es un gran tipo Juan Domingo te pegó Juan Domingo te hizo esto no, no, no nada, nada él es una gran persona y tiene sentimientos mucho más nobles que los míos y vos sos una persona libre así que déjate amar y ser feliz ¿quién te hizo esto? no siento nada no es nada no siento nada lo que dije ayer en la cocina es lo último que vas a escuchar de mí no tę no no sé ha no claro